El lanzamiento de la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, y asimismo está lanzando el protocolo de certificación, selección y nombramiento del personal que formará parte de esta unidad. La unidad estará integrada en el ámbito nacional por fiscales, auditores, auditores financieros. Va a estar integrada también por agentes ATIC, por detectivos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que formen parte de la misma, personal forense, y por el lado de la misión se incorporarán fiscales internacionales, peritos, analistas criminales, analistas financieros, y todo un equipo técnico que permitirá conformar una unidad que tenga suficientes capacidades para poder implementar redes importantes de corrupción y de crimen organizado. Este protocolo ya va a ser público una vez que ha sido suscrito este día. El proceso va a arrancar ya a la brevedad. Es un proceso que esperamos sea lo más rápido posible, con rigor y con los niveles y estándares internacionales que demanda, de manera que podamos tener en la mayor brevedad y en un espacio razonable, una unidad bien conformada que permita obtener resultados importantes en los casos que se investiguen, pero a la vez generar un modelo de gestión fiscal y de investigación y enjuiciamiento que pueda ser replicado y que se deriva al resto del Ministerio Público. Hemos venido a un proyecto muy importante para el Ministerio Público de la República de Judas. Hace algunos días se realizó, se suscribió un convenio entre la OEA y el Ministerio Público para la creación de un mecanismo de trabajo conjunto. El día de hoy estamos asistiendo al nacimiento directivo de ese mecanismo de trabajo conjunto. Se trata del trabajo integrado que van a hacer el equipo de fiscales pionarios del Ministerio Público.